Está descentralizado, ¿qué significa eso? Que no hay un amo y señor, banco central, a eso. Tal cual. O sea, no hay ninguna figura detrás de Bitcoin. Ningún CEO. Si bien también Ethereum también se quiere descentralizado, no tanto como Bitcoin, porque tiene una cara visible que es Vitalik Buterin, todas las cripto tienen un CEO, una cara visible. Por eso son security. En cambio, Bitcoin es un commodity. Eso es lo que le da la robustez, lo que es esa resistencia a la censura. En el caso de Ethereum, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el CEO era a cárcel? Buena pregunta. Que no te escuchen los Ethereum fans porque te matan. Tiene una banda. Sí, sí, vamos a traer algunos. Pero no, no, porque es una pregunta que hago desde... Bueno, sí, sí. Ya, como diciendo, porque me decís, bueno, Bitcoin es centralizado. Ahora, Ethereum hay una cara... ¿Qué significa que hay una cara visible? ¿Significa que si a esa persona le pasa algo, se cae Ethereum? No necesariamente, para mí, ¿no? No necesariamente... No conozco el tema legal, pero... El security es una exposición de una persona jurídica, digamos, ¿no? Entonces, es pasible de bloqueos. Por ejemplo, en Estados Unidos tuvo problemas. Tengo entendido que tuvo problemas. No sé si Solano o Cardano. Con la... ¿Cómo se llama? La SEC, que es la Comisión Nacional de Valores, de allá. Que viene a ser la CNB de acá, ¿no es cierto? Entonces, vos estás, ¿viste? Con el culo de dos manos. Porque vos decís, en cualquier momento tenés Ethereum y por ahí lo agarran la Comisión Nacional de Valores. O acá no creo que pase nada, pero la SEC, ¿viste? Que por ahí se la antojó. Objetar algo, che, escúchame acá, no rompa las bolas. Puede pasar. Y eso genera instabilidad. ¿Sí? Y también, eso por un lado, la parte externa. Eso sería una amenaza. ¿Sí? Dicimos como un FOA, es la amenaza. Y lo que sería una debilidad dentro, en la parte intrínseca, es que Vitalik, si le ocurre hacer un FOR, que ya lo hizo, un cambio, un FOR que es una bifurcación, digamos, un cambio del protocolo, y le cagó. O sea, Bitcoin es inalterable, en teoría. No olvidate, es así. Es así. ¿Existe alguna otra herramienta similar a Bitcoin en cuanto al anonimato de centralización e inmutabilidad, actualmente? Inmutabilidad de que... En el sentido que no puede alterarse el protocolo. Bueno, en blockchain vos no podés alterar. Si está en blockchain no lo alterás, porque es inmutable. La blockchain, justamente, tiene esa característica que es inmutable. O sea, no es patrimonio de Bitcoin ser inmutable. Es la blockchain que es inmutable. La blockchain nació a partir de Bitcoin. Que creo que se dice que fue la Thumb Chain, al principio le pusieron un nombre. No sé si Satoshi cuando le puso la Thumb Chain, después fue blockchain, ¿no? Que es la blockchain original, la Layer 1, que es la capa número 1 de Bitcoin. Después viene la capa 2, Ethereum, digamos, con toda la tecnología. Es una computadora, o sea, es terrible todo el desarrollo que tiene con respecto a Bitcoin. Bitcoin tiene lo que es el sistema POU, que es Proof of Work, prueba de trabajo. Y Ethereum y todas las demás es Proof of Stake, que es la prueba de participación. O, digamos, son distintos mecanismos, ¿no? Esa es una gran diferencia. Y un poco lo que se discute es el trilema, ¿no? Que es lo que es la descentralización, la seguridad y la escalabilidad. Son tres puntos. Bitcoin tiene seguridad, descentralización, pero no tiene escalabilidad. Le cuesta escalar, digamos. A diferencia de Ethereum, que sí es más escalable. ¿Qué significa escalable? Que puede, digamos, que puede producir más, digamos, que puede aumentar, digamos, su capacidad, su supply. En cambio, Ethereum, eso sí, digamos, no tiene lo que sería el tema de descentralización, quizás, ¿no? O sea, esa seguridad que tiene Bitcoin. ¿Cuál sería la defensa que haría un Ethereum fan? ¿La diferencia? La defensa que haría. Y no sé por qué tener, yo no estoy Ethereum fan. No, pero me imagino que has hablado con ellos. ¿Qué dicen ellos? No, no hablo mucho, porque es que soy muy verticalista yo. O sea, no pierdo el tiempo. O sea, ¿sabes por qué? No, pero no es por nada. O sea, yo al principio me empapé. O sea, cada uno tiene su comunidad, ¿no? Los Ethereum fans son terribles, son flacos que son muy de programación. Yo fui a un evento con mi hijo. Me dijo, bueno, porque estudia Solidity y todo lo que es la blockchain. O sea, todo el palo de Ethereum, ¿viste? Pero no caso nada. Porque son nerds. La verdad, son unos fenómenos, ¿viste? Pero yo soy más tractor, ¿viste? Voy duro y no me saques de lo mío. Pero entiendo que tiene sus beneficios. Ahora, justamente la amenaza que tiene o el riesgo que tiene Ethereum es que te pueden cambiar las condiciones, ¿no? Del protocolo y son actos. Ahora, yo siempre te escucho hablar y siempre veo esa pasión que tenés. ¿Por qué te despierta tanta pasión? Algo que es, que muchos dirían, che, pero es como algo abstracto. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué te hace sentir así? Libre. Ah, libre. Soberano. Creo que es la primera vez que yo me siento soberano realmente y no encuentro limitaciones, digamos, ¿no? O sea, como para poder vivir, o sea, para... De nuevo, es todo lo que nosotros fuimos programados, ¿no? Con el tema del dinero, con nuestras creencias, nuestras limitaciones. Realmente son creencias de escasez, de miedo. O sea, el dinero bajo el colchón. Eso está muy instaurado en nosotros. O sea, nuestro psiquismo de chico te mete, no, el dólar es lo que vale. Y vos no ibas a decir con cuatro y no, ¿cómo el dinero? No vale. Vale. El dólar vale, sí, perfecto. Entonces, ya tu imaginario quedó eso de que vale. En el imaginario colectivo, el dólar es la moneda más fuerte. Está bien, perfecto, sí. Pero... Son papelitos que se imprimen de la nada misma.